Continuamos en la revista de la UNA. Fíjese usted que ayer, ayer por la tarde, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato emitió un posicionamiento importante, que en el momento coyuntural que estamos viviendo en definición de campañas, resulta muy importante, sobre todo porque está aterrizado a la realidad que vive Guanajuato Capital. Y para platicar de este pronunciamiento, platicarle a usted y analizarlo, tenemos en la línea telefónica al profesor Guillermo Siliceo, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, para platicarnos sobre este posicionamiento. Don Guillermo, ¿cómo está? Buena tarde. ¿Qué tal, don Javier? Buenas tardes. A la orden. Don Guillermo, vamos a platicar un poco sobre este posicionamiento. Nos pareció muy interesante, lo platicábamos en la mañana, por el momento de definición de las candidaturas a la Alcaldía de Guanajuato Capital, un municipio que muchas veces ha lucido por la negligencia o las deficiencias para definir tanto el ordenamiento territorial, sistemas finalmente en la relación con el círculo empresarial, ya ni qué decir sobre el deterioro que desafortunadamente estamos viviendo en la seguridad pública. Hay diferentes temas en los que realmente el municipio de Guanajuato, pues ya no digamos en la voz del que le habla, sino realmente diversos voces lo han mencionado, ha sido muy negligente el gobierno que ha tenido el municipio de Guanajuato Capital, y ustedes lo resumieron en cinco puntos importantes. Entonces, quisiera que nos platicara un poco de cómo se hizo el análisis para poder hacer este posicionamiento, emitirlo el día de ayer, y después nos vamos punto por punto, si a usted le parece. Sí, cómo no, con mucho gusto. Bueno, el posicionamiento del Observatorio Ciudadano de Guanajuato responde a todas las observaciones que hemos estado haciendo en estos últimos dos años y medio, que es cuando nos constituimos y hemos estado haciendo observaciones con los ciudadanos sobre la actuación del gobierno. Y lo que concluimos es que hay un hartazgo ciudadano de que se manipule a la ciudadanía guanajuatense con las autoridades que nos han estado gobernando los últimos trienios. Y ese hartazgo lo quisimos manifestar diciendo que para que no suceda lo que ha sucedido, se requiere que quienes lleguen al poder respondan al menos a cinco ejes. El primero, que se refiere al gobierno Botín, es que en Guanajuato es claro, y todo mundo lo sabe y lo percibe, que las decisiones que se toman tienen que ver con un descaro en los negocios que hacen, las autoridades llegan a repartirse como si el gobierno fuera un botín, y cada quien tiene una tajada. Y entonces deciden respecto a sus negocios, no a lo que necesita Guanajuato. Entonces, hay incluso un pacto de impunidad entre ellos, porque no se denuncian unos a otros, y nosotros hemos hecho ya la observación de que Guanajuato tiene muchas necesidades que necesitan ser satisfechas por la autoridad, y solamente se resuelven aquellas que generan algún ingreso, algún negocio, para los que están en el ayuntamiento, en el municipio. Esta es una parte importante, don Guillermo, porque algo que hemos observado es que hay una persistencia entre la preversión, entre la política y el sector empresarial. Pero voy a algo más concreto. Los que llegan a las regidurías, los que llegan a las regidurías, incluso el propio alcalde, difícilmente se puede desligar de sus negocios. Muchos tienen restaurantes. Digo, finalmente Guanajuato, como una ciudad turística, tienen hoteles, tienen restaurantes, tienen bares, cafés, y hemos visto cómo de pronto este tema, entre lo público y lo privado de cada uno de los actores, comienza a atorar varias decisiones. Vamos, hay casos abundantes. Sí. Sí, bueno, mire, en general estos cinco puntos responden a lo que nosotros pensamos que es el fin del gobierno municipal, no nada más de la capital de Guanajuato, sino en general del gobierno, del gobierno, que es que haya justicia. Que haya justicia en todos los sentidos. Un gobierno que no busca la justicia, pues es un gobierno que está desalineado con las virtudes humanas, con los valores humanos. Y no hay prudencia para ejercer el gobierno, de tal manera que el resultado es actos de injusticia con los ciudadanos. Así es. Ahora vamos al punto número dos, donde establecen ustedes que debe haber un gobierno que planea. Yo creo que aquí hay mucho que decir, ¿no? Este último gobierno es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Desde que llegó, no hay un plan de gobierno. No, nosotros intentamos de varias maneras ver que lo hubiera y no existe un plan de gobierno, un plan de trabajo disciplinado que permita dirigir las acciones hacia metas precisas, medibles, verificables. Es decir, no hay planeación y lo vemos en el orden, por ejemplo, en la planeación del desarrollo de la ciudad y del municipio. No hay un plan. Están elaborándolo hace siete años y no existe. O sea, estamos viviendo el caos, el caos, o sea, a base de puras ocurrencias. El plan de ordenamiento territorial, ¿no? Está en construcción una ciclovía que nadie entiende para qué. Es una ciclovía que no puede funcionar en dos sentidos porque tiene una pendiente muy grande. Entonces, pues, para bajar está muy bien la ciclovía, pero para subir yo quiero ver a los atletas que van a utilizar esa ciclovía y además van a quitar un montón de estacionamientos en la calle de la Alhóndiga. No se consultó nada, o sea, no hay un mínimo de visión de cómo debe funcionar una ciudad. El problema de transporte, no se ha hecho ningún esfuerzo serio porque haya un servicio público que desaliente que la gente tenga su vehículo. Al contrario, hasta se hace pensar que debe la gente tener más vehículos porque se les van a poner estacionamientos en el centro cuando Guanajuato, una parte del municipio, está en una cañada y esa cañada no permite que haya más vehículos. La ciudad de Guanajuato no fue hecha cuando se hizo para que hubiera vehículos. Los vehículos eran las mulas y los caballos y hemos forzado las cosas históricamente para que hayan transportes. Debería incluso pensarse en quitar el servicio público, el privado de transporte y hubiera solamente servicio público eficiente, eficiente y que no contamine. Pero no se han hecho esfuerzos en ese sentido. Al contrario, hay una desatención al foco del problema. Así es. Y bueno, yo creo que nos han listado varios ejemplos y creo que es algo que podemos palpar todos los que construimos en Guanajuato Capital. Ahora bien, en el punto número tres menciono también algo importante y que es un señalamiento muy concreto porque hablan de una organización gubernamental que imponga el orden en el municipio en el cumplimiento estricto al Estado de Derecho, cancelando la discrecionalidad y tolerancia para ciertos ciudadanos privilegiados. Yo creo que tiene que ver mucho con lo que platicábamos al inicio. Así es. Y es grave porque la gente no se siente atendida. Va a hacer solicitudes de servicios e incluso le hacen creer que debe respetar las decisiones administrativas para ser escuchado. Cuando el gobierno debe ser el primero que debe estar al servicio de la población, no es así. No es así. Es muy triste lo que sucede en Guanajuato en ese sentido. No se respeta el Estado de Derecho porque también vemos cómo ha habido fallas de funcionarios municipales. Sabemos que hay normas que sancionan esas conductas, pero no se aplican las sanciones. O sea, hay un estado de impunidad. Eso es gravísimo. Eso es importantísimo porque yo creo que hablamos de un círculo de empresarios o un círculo, digamos, de poder que no se enfrenta a las dificultades que usted menciona. Y por otro lado, tenemos evidentemente los funcionarios públicos. Por ahí teníamos una información que nosotros publicamos hace algunos meses sobre la cantidad de procedimientos que hay sancionatorios para integrantes del ayuntamiento y para funcionarios públicos. Es decir, es un número bastante nutrido de funcionarios que en este momento enfrentan un proceso al menos de responsabilidad administrativa. No, y lo grave es de los que ya fueron concluidos y que no se les han aplicado las sanciones. Entonces, el ejemplo es clarísimo. Si estás bien relacionado con gente del municipio, no te va a pasar nada. Haz lo que quieras. Eso está mal. Eso es precisamente lo que crea la sensación de corrupción y de impunidad. Ahora bien, en el cuarto punto, gobierno profesional bien administrado que destaque por la eficiente prestación de los servicios públicos. ¿Qué decir de los servicios públicos en Guanajuato Capital? No, bueno, pues está clarísimo. Los servicios que ya se prestan, se prestan mal. Un ejemplo es la basura, ¿no? La basura. Por ejemplo, yo vivo en una colonia, en la colonia Norialta, y en el basurero que está en mi sector fue atendido el día 23 de diciembre y luego nuevamente vino un camión el día 13 de enero. Imagínese la cantidad de basura que se acumuló. Eso es lo que yo veo en frente de mí. Pero mis compañeros de observatorio viven en diferentes rumbos de la ciudad y sucede lo mismo. Se ha llegado el colmo en que contenedores de basura que deben ser para que los ciudadanos depositen su basura, se convierten en depósitos de clasificación de la basura y entonces en una colonia donde no había basura llega de repente mucha basura que después es separada en las diferentes cosas que les van a dar hacer un negocio vidrio, cristal, etc. Me parece absurdo. O sea, la autoridad municipal no ha promovido que los ciudadanos separemos la basura, pero sí los que trabajan en la basura hacen su negocio y la autoridad no les dice nada. Eso es gravísimo. El servicio público de limpieza. Claro, los ciudadanos no deberíamos tirar basura tampoco. Sí, es una labor de corresponsabilidad, pero por lo pronto lo que le toca al municipio lo han hecho de manera desordenada. Así es, así es. Correcto. Ahora, en el quinto punto, la implementación de medidas de control, evaluación y transparencia que permitan constatar el avance de la implementación de proyectos. También viene muy relacionado. Estamos hablando finalmente de la profesionalización de un gobierno municipal, ¿no? Sí, bueno, para lograr la justicia social, la justicia que nos merecemos todos, debería haber con mucha claridad la nota de cómo se toman las decisiones, quién las toma, cuánto cuesta cada una de esas decisiones, esos programas. no se busca que exista un sistema, por ejemplo, de archivos perfecto que permita llevar registrado todo lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y cuáles son las decisiones que definen lo que se está haciendo. O sea, para que haya transparencia se requieren archivos. Yo no he visto ningún esfuerzo municipal porque mejore la documentación de lo que se está haciendo. Y aun cuando lo hubiera, eso no evitaría la corrupción, pero sí podría encontrarse los responsables con mayor facilidad. Correcto. Es realmente una visión del Observatorio Ciudadano de Guanajuato que atiende muchas de las realidades que vive Guanajuato Capital. Es finalmente una ciudad patrimonio y a veces se nos parecería inconcebible que una polémica por el ordenamiento territorial, que no se tenga finalmente ese plan ya formalizado, que haya deficiencia en los servicios públicos como lo es el asunto de la basura y uno que medianamente se pudo controlar que era precisamente el acomodo que para los que somos de fuera, don Guillermo, el asunto de las mesas y las sillas en el centro realmente nos parecía increíble que fuera todo un tema de debate tan álgido en Guanajuato Capital, pero de verdad que era un asunto que reflejaba muy bien muchas de estas mismas observaciones, es decir, varios de estos señalamientos confluían un tema tan complejo como el de las mesas y las sillas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ha sido la actuación de los diferentes gobiernos municipales ha sido imprudente, imprudente porque Guanajuato, capital, es una joya arquitectónica como ciudad que no la construimos los que estamos viviendo sino nuestros ancestros y esa joya requiere cuidados especiales, no se puede tocar esta ciudad igual que cualquier otra, incluso darle servicios es muy complejo, no decimos que sea fácil, pero sí lo requiere porque hay que cuidar esta joya en el centro de nuestro país que no se hace, lo que se hace son negocios que privilegian a pequeños grupos que usted ya ha estado mencionando, algunos de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues definitivamente Guanajuato, capital, secuencia aparte, don Guillermo. Le agradezco muchísimo esta participación, este análisis, estaremos dando seguimiento porque mucho de esto nos da a nosotros pie como periodistas preguntarle a los próximos candidatos a la alcaldía. Muchas gracias. Ahí está, don Guillermo Siliceo, muchísimas gracias por esta llamada. Es parte finalmente de esto, la sociedad civil finalmente, aquella que es apartidista, aquella que no está metida en estas grillas que mencionábamos al principio, pues también tiene estos espacios de reflexión y para poder manifestarlos de manera pública. Vamos a mensaje, regresamos. Gracias.